Increíble, le dispararon a Tekashi y lo embargan en Miami. Yailin enfrenta de mala manera a una fanática. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Pero antes de continuar, un saludito para Patricio, Wendy Soto, Damaris Barreto, Zubeida Ortiz y para Ronnie La Fama. Y si tú quieres ser saludado en el próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, un lío feo con Tekashi en Miami, el cual detallaremos a continuación. A lo que mi gente, iniciamos con Rochi RD y su pareja, la 1212. La cual mi gente recientemente se enfrentó en un salón de belleza a la ex pareja de Rochi RD y madre de sus hijos. Como ven en pantalla, esta mi gente, se dieron hasta consejo en ese salón de belleza. A lo que mi gente, ambas hablaron públicamente, dieron declaraciones de este lío. Pero ahora mi gente, sale a la luz pública más detalle de esto y miren lo que... Tiene embarazada a Tiana y simultáneamente está embarazada a la demente. Tiene embarazada a Tiana y simultáneamente está embarazada a la demente. Tiene embarazada a su ex pareja y a su pareja actual, Rochi RD, según lo que dicen en el programa Sin Filtro Radio. Escuchemos. A las dos. A las dos. Ah, pues está bien. Yo pensaba que él no... Que no podía haber otra fe. ¿Qué opinan ustedes, mi gente? Supuestamente todo este inconveniente entre la pareja de Rochi y la ex pareja es porque ambas están embarazadas al mismo tiempo. Así que saquen sus propias conclusiones y déjenlo en los comentarios. A lo que... ¿Con cuántos millones? ...el alfa, el jefe, confiesa públicamente cuántos millones tiene en vehículos. Veamos. Millones, ¿cuándo en vehículos, dime? En Miami nada más dejé 11 millones de dólares para el jefe. No, no, en Miami, no cuéntelo de aquí. Ya, para eso. Que va a subir a Drugal. Síguelo. Ya. Ahí está, mi gente. El alfa dice que cuenta con 11 millones de dólares en vehículos solamente en Miami, sin contar lo que tiene en República Dominicana. Y ya ustedes saben que el alfa tiene su Bugatti, el Pagani y otros vehículos alta gama. Pero saquen sus conclusiones y, mi gente, continuamos con Yaisei, la melodía que recientemente sufrió un accidente en una autopista en República Dominicana. Y se hizo viral el video, pero ha llamado a dudas de parte de los seguidores y en los comentarios. Veamos. Lo que ha sorprendido de ese video del artista urbano, Yaisei, la melodía, es que según el público parece fingido, parece actuado, porque no se ve que el carro tenga nada, simplemente se ve que él está sentado en el asiento y que llegan de repente a grabarlo. Pero, mi gente, no se sabe la realidad de todo esto hasta el momento, pero lo que sí ha salido es un video del vehículo montándolo en una grúa. Ahí está, saquen sus propias conclusiones, creen que fue real lo de ese accidente de Yaisei, la melodía, o creen que es actuado, creen que sea un video musical, que creen que pasó realmente, porque hasta el momento no se sabe más detalles. Te continuamos con Anuel AA, el cual vuelve y le manda fuego a Arcángel la Maravilla por su nueva canción, las letras de esta nueva canción, escuchemos. Es la canción esa que Alka dice que los cómics se los... Estaba pensando en la canción esa que Alka dice que los cómics se los... Anuel AA se está burlando de Arcángel por las letras de esta canción donde dice, me lo como y los K. Ah, ya ustedes saben, y este se está curando con Arcángel por esa barra que lanzó en esa canción, ya que estos están en tiradera últimamente. Pero, mi gente, si esta tiradera se da realmente, ¿a quién ustedes le van, Arcángel o Anuel? A ver, ¿quién tiene más comentario? ¿Quién tiene más fanático? Comenten todo lo que ustedes puedan ahí, ¿Anuel o Arcángel? Vamos a ver, que estaré leyendo los comentarios. Pero, mi gente, por otro lado, por otro lado, Yailin Namás Viral reapareció recientemente con un nuevo estilo de pelo, con un nuevo look. Algo que esta dice a sus seguidores, y si me quedo así, pelito corto, me encanta. O se sigue haciendo cambio con pelucas y demás como esta. Está acostumbrado a hacerlo con sus seguidores para darle cambio. Siempre se vive renovando, que cambia esto, que cambia lo otro, que se hace unos arreglos físicos. Ya ustedes saben cómo es la más viral. Y esta recientemente subió un video promocionando una de sus canciones de su nuevo álbum. Escuchemos. Pero, mi gente, este video que la misma Yailin subió a su cuenta de Instagram recibió muchos comentarios, pero a esta le llamó la atención uno solo de una seguidora a la cual esta la enfrentó de mala manera. Y miren de qué se trata, miren esto. Dice la seguidora, Altita no es artista, o ahora se dice Altita. A lo que esta inmediatamente le responde, aunque luego le borró el comentario. Dice, dice Yailin, Pongas una caretina en ese pelo y atiende su cartón y se burla. De esa manera Yailin enfrenta a una de sus seguidoras y la pone clara por esta criticarla por su vocabulario. A lo que, mi gente, por otro lado, y hablando de Yailin, pues su pareja Tecachi incautan supuestamente carros de Tecachi en Florida. Agente de la policía de Florida habría incautado varios carros del exponente de música urbana Tecachi luego de que supuestamente allanaran su casa. Pero, mi gente, vamos a ver qué dice este documento que está pegado en los carros de Tecachi, en los carros alta gama que este tiene en Miami. Dice, Este inmueble ha sido embargado por falta de pago de impuestos sobre ingresos estimados debido a Daniel Hernández en virtud de Govemen emitido por el director de área de rentas internas. Las personas que alteren esta propiedad o de cualquier manera están sujetas a sanciones en la ley. Ahí está, mi gente, lo que dice el documento que tienen pegado los vehículos de Tecachi en Miami que ya todos conocen y que ahora le pondré el video del momento que sucede todo esto y donde se ven los documentos pegados en los vehículos de Tecachi que este tiene en su casa en Miami. Pero, mi gente, vamos a ver esta publicación que hizo Trahouse Latino que dice, La oficina del SPV dijo a TMZ que fueron enviados a la casa de Tecachi en Florida el miércoles para ayudar a los agentes del IRS a llevar a cabo una operación allí. Los testigos presenciales dicen que estos agentes terminaron confiscando varios artículos de la casa de Tecachi donde se podía ver a otras personas hablando con los agentes afuera y parece que incluso también remolcaron algunos de los vehículos de la propiedad. Los fanáticos especulan que el rapero Cisnay recibió un disparo después de que se vio en su ventre un agujero de vada en la ventana del lado del conductor. Y, mi gente, ahí está, según esta publicación y según la foto que publican del vehículo de Tecachi, de uno de los vehículos de Tecachi, se ve realmente que en la ventana del conductor tiene unos agujeros que aparentemente son de vada según lo que se dice. Pero, mi gente, hasta el momento no se tiene más detalle de esta situación de Tecachi y su casa, sus vehículos en Miami. Pero, mi gente, vamos a ver el video de lo sucedido de los carros de Tecachi en Miami. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, ahí están los vehículos de Tecachi supuestamente embargado en Miami. Pero, ¿qué opinan ustedes? Saquen sus propias conclusiones y hasta el momento Tecachi no ha dado la cara ni ha dicho nada sobre esto, si es real, si es falso, si es algo viejo. Así que saquen sus propias conclusiones y déjelo en los comentarios, suscríbase al canal, active la campanita, dele me gusta a este video, sígame en Instagram, arroba FelizDomingueTV y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!